Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostraré cómo desactivar la opción de reproducción automática de videos en YouTube en versión 2021. Simplemente ve acá a la parte inferior y vea este icono. Ve, en este momento yo tengo habilitada esa opción. Simplemente voy a recorrer hacia acá para deshabilitar la opción de reproducción automática y listo. Así de simple es. No sé si recuerden, pero anteriormente esta opción estaba acá de este lado y últimamente los videos se reproducían automáticamente, así que me dije qué está pasando aquí. Y vean, lo que pasa es que cambiaron esa opción y ahora la encontramos aquí. Es que ya lo sabes, es súper sencillo. Dudas o comentarios aquí en la sección de comentarios. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Bye! ¡Suscríbete al canal!